Buenas tardes, Doña Dolores, Doña Dolores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con permiso, ¿qué tal está doña Dolores? Bien, señor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doña Dolores. Pasa adelante. Ah, gracias. Con permiso. Entre, entre. ¿Y qué tal han estado? Aquí, acabas de venir. Por aquí. Ah, bueno. ¿Qué tal ha estado, doña Dolores? Aquí, pues gracias a Dios, aquí acabas de regresar a trabajar. Pues sí, mi mamá linda. Fíjese que yo solamente vengo a ver los que tal están. Sí, es cierto, ajá. Cómo están. Y... Y les traigo esta su sandía, mira. Ah, bueno. Para que se la coman más al rato. Ajá. ¿Y la Candi, qué tal está? Allí está trabajando. Ahorita está trabajando en dos lados. Está trabajando así, torteando. En la orilla de la carretera. Sí. Está torteando allí. Y después de regresar allá, viene a trabajar, a lavar frascos. ¿Cómo la señal? Aquí. La noche, bien. Sí, ajá. Entonces, es ahora trabajando. Ajá. Después de que se calienta bien, ¿no? Viene a... Ajá, a lavar los frascos. Y yo subo a ayudar a él. Ah, bueno. Sí, yo subo a ayudar a él, porque... Mientras que yo de iglesia para abajo, él se quedó durmiendo allí. Y a las cinco de la mañana, sube yo más con él. A trabajar mi trabajo. Ay, mi vida. Ajá. Sí. Hoy el pato, ese se va en la mañana a vender fruta, a vender papá. Ah, sí, pues que a la terminal. Sí, a la terminal. Y como el señor viene a las ocho o a las nueve de la mañana, esa hora viene a él. Ah, vaya. Sí, él no vende de día. Él no vende de día. Sí, él vende en la mañana. Solo de madrugada se va. Ajá, así es. Ajá, en la mañana. Para ir a cargar y a descargar. A descargar. Ahorita acaba de venir. Sí, a ver qué día cuando usted no está él, yo lo voy a enseñar por dónde va a estar trabajando. Sí. No tenga pena. Sí. Miren. Sí. Pues sí, entonces, lástima que no se encuentran los tres, ¿verdad? Por estar trabajando. Sí. Son los baldos ahí. Son los baldos. Sí. ¿Qué tal los baldos? ¿Qué tal, papá? Bien. ¿Qué tal estás? Bien. Muy bien. Sí. Ah, qué bueno. Ya viniste del trabajo. Ya. Que vos no salen más rápido que Candy, ¿verdad? Sí. Candy sí se le va todo el día. O sea, ella ya vive. Sí. ¿Verdad? Porque ella duerme. Sí, allá se duerme. Ese que dice él, ese que dice él, ese que dice él también que yo quiero que me vienen a mirar, que es cierto que estoy trabajando. Mi vida. No, de que ella está trabajando es cierto, pues, porque ella se va. Quiere de verdad que lo vaya a grabar. Ah, ella quiere que la vaya a grabar. Para que él se dan cuenta, la magrina que ella está trabajando. Ajá, que ella está trabajando y Osvaldo también quiere que lo haga. Sí, sí, dice. ¿Y usted? Ah, ¿y usted? Yo también, con mucho gusto también. ¿Usted no trabaja? La noche de sabor, estamos haciendo el atol. Ajá. Ah, o sea, que usted va a hacer atol y después lavan los envases hasta en la noche. Hasta en la noche, ajá, sí. Ah, buena. Tenemos que compartir el trabajo. Yo trabajo en la mañana, ella trabaja en la noche. Sí, pues, pero le dan su comidita ahí. Sí. Ah, vaya, qué bueno. ¿Y a Osvaldo, si no? Sí, le dan también, le dan su refacción, le dan su desayuno. Ah, qué bueno. Sí, ajá, sí, ajá, porque madrugó él también. Sí, pues, él madruga. Ajá, sí. Y el que madruga, Dios lo ayuda. Sí, sí, ajá, sí. Ay, sí, ajá, sí. Ay, qué bien, mamita. O sea, entonces voy a hacer todo lo posible. No sé, no doy dónde, dice usted de... ¿Usted conoce bien de aquí? Vale. Sí. Está más acá. Más. Pues viera, doña Dolores, que yo de qué rato estoy con la armonía de venirlos a ver, a ver qué tal estaban. Sí, pues. Y traerle su, su sandiguita, porque yo siempre que vengo, usted siempre me da algo que yo lleve. Entonces dije yo, no puede ser uno puro asadoncito. No, no, no sé, no se preocupa usted. Gracias, mamita. Ajá, sí, cuándo, ay, nosotros le damos, sí, cuándo, no hay, Dios mire que quiere, corazón quisiera, pero no tenemos que podemos hacer, ¿verdad? Es cierto. Sí, ajá. Ah, pues, por ahí me dijeron a mí que dice que usted cumpleaños el 8 de marzo. Entonces ya tenemos muy cercano el cumpleaños de doña Dolores. Sí, es cierto. Ay, qué alegre, ¿y qué le piensan? A ver, a ver lo que Dios mande, ¿verdad? Ajá. Sí, ajá, sí. Ah, pues vamos a comer pastel. Vamos a comer pastel. Ajá. Vamos a hacer todo lo posible por venir a disfrutar un pedacito de pastel con ustedes, ¿oí? Sí, ajá, sí. Ajá, porque Candy la otra vez se le celebró a ella, ni fue una gran celebración, pues, pero le trajimos su pastelito a mi muchachita. Ya vendí mi coche, mi coche también, el gran. Ah, ya lo vendió. Y compré mi blog. Ay, mi vida. Ajá. Ajá, compré mi blog y lo arreglé en mi chiquero. Ay, mí, mírese. Ah, para el chiquero. Para el chiquero, sí. Ay, cuidado, mamá. Mí, lo arreglé. Ay, lo oí porque... Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Está más alto, ¿verdad? Está más alto. Para que no se salga el cochino. Para que no salga y lo arreglé bien. Compré mi cimente. Mmm, lo dejó bien bonito. Compré mis lames, así según la mamá. Mi muchachita, sí, pues. Compré mi madera. Miren a doña Dolores, todo lo que hace con sus sacrificios. Sí, con mi piste, que de mi trabajo y con mi animalita, invertí todo allí. Ay, qué bueno, mamá. Pero le quedó muy bonito. Sí, quedó muy bonito. Sí, pero ahora no aguanta un coche grande saltarse. Ahora no. Ahora quiero comprar más mi coche, pero aquí no hay... Ahora no. No hay con qué plata voy a comprar. Ah, ¿y cuánto vale un coche, pues? Hay de 400 y hay de 500, según el tamaño. Si es macho, 500 y si es hembro, 400. Ah, bueno. Si quiero comprar mis dos. Es más caro el macho. Más caro el macho. Quiero comprar mis dos, pero ya no tenga el piste. Y caben ahí dos. Sí, caben dos ahí. Sí, caben dos. Porque esos que usted compra son de raza grandota. Esos son de grasa grande y ya mandé arreglando Nicómedes. Sí, pues. Sí, sí. Qué bonito y bonita idea tiene. Ajá, sí. Ajá. Y para lavar eso, ¿tiene su drenaje? Sí, no tiene drenaje. Yo lo saco así, como meto mi mano en una bolsa y lo saque su necesidad. Le hubieran dejado un agujero allá. Miren, mamita. No, allá lo tengo en la esquina. Ahí está de lado para allá, donde está el tubo. Ahí está. Ah, sí, sí. Ahí está. Así un agujero, así. Si ves, para que usted pueda echar agua. También se quebró. ¿Cuál, mamita? Se cayó, mire. Y yo compré mi semente y... Mi vida. Sí. Miren las penas que tiene Doña Dolores. Y ella hace sacrificios. Yo sabe que me da miedito la perra, porque como está criando. Ajá. Pero no me mueve, ¿verdad? No, no mueve. Y está, ve. Ese ya se meñé y mira. Ay, sí, sí. Miren cómo está, ve. Está dos palas. Aquí ve, ya se meñé y aquí ve. Sí, sí. Abajo ya está todo... Cobrimir. Ay, qué sirve. Me asusta, pero me gusta. Sí, sé que yo... Y a este, ve, ya tiene semente. Ah, ya hizo para ponerle un pilar ahí. Ah, es un pilar para ponerle una pala. Sí, pues, gracias a Dios. Son tres. Miren el sacrificio de Doña Dolores. Por supuesto que no son los suyos, sino de los tres. Sí, aquí está el otro, ya está el otro, ve. Con lo que ganan los tres, ¿verdad? Sí, con lo que ganamos y lo compramos. Entonces, ajá. Sí, bueno. Y ahora asegura usted misma de que como ya van a salir los papeles, ya le puede arreglar. Sí, acá ya lo podemos arreglar. Déjelo ahí, mamá, no tenga pena. Pues, como pueden ver, Doña Dolores con su sacrificio y sus dos niños también, ¿verdad? Porque Candy y Osvaldo también ellos se sacrifican. Ellos ya no estudiaron. Sí, gracias. Ya no estudiaron por estar ellos anteriormente pagando lo que era... Anteriormente por estar pagando lo que era el terreno, ¿verdad? Pero gracias a Diosito lindo y a una amiga anónima, ya lo de las escrituras ya va adentro. Ya solamente nos quedan tres mil trescientos, ¿verdad, Doña Dolores? Gracias a Dios. Y ahora aquí tiene ella arena y compró su bloc para hacer esos pilares. Entonces, para reforzar, ¿verdad, mamita? Porque ya los palos que ella tenía ahí ya se están pudriendo. Se están pudriendo. ¿Verdad? Sí. Y también ahí arriba ya no hay nada bueno porque ya la lámina ya está muy viejita. Ya está muy viejita ya. Sí. Entonces, si en ustedes está, en posibilidades de ustedes está poder ayudar a Doña Dolores con su casita, ay, nosotros se lo agradeceríamos demasiado. Y Dios los va a bendecir de gran manera porque ella es una mujer muy inteligente también, muy arrecha. Ella trabaja y como ahora ya no están pagando ellos lo que es el terreno, entonces se dedicaron a arreglar la casita. Qué bueno, excelente pensamiento el que tienen. Porque como pudieron ver aquí, ¿verdad? Cuando ella lo agarró, miren cómo está ahí al palo todo picado, ¿eh? Y cómo se mueve, pues. Sí, se mueve. Se mueve, se ve hasta así colgado. ¿Solo colgado está ahí, pues? Ay, no. ¿Y cuándo le vienen a poner esos sus pilares? Esto lo tengo que comprar. Tiene que comprar los pilares. Sí, 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 ahí lo tengo para poner. Sí, pues. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Y de los tres sale como. Trescientos, cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. ¿Y la traí? La traí. Ajá. Sí. Casi sus quinientos. Sí, sus quinientos. Ajá. Sí, es cierto. Sí. Ay, qué bueno. Está bonito y quedó mi chiquero. Lindo quedó su chiquero. Sí, porque si no se moja mi cochita. Se moja o se salía también, ¿verdad? Sí, se sale también, sí. Ahí es donde estamos trabajando, él me ayudó un poquito, el Acán me ayuda y mi cochita que vendí ya está grande. Ya está bonito. Sí, compré ciment, compré arena y compré mi bloca, ¿sí? Sí, pues eso. Y más el pago del albañil. También, pues, la mano de obra del albañil. Ajá. Ajá. Sí, y poco a poco, primeramente Dios, después de que le pongan sus pilares, cementar. Sí. ¿Verdad? Sí, ajá. Porque para que tengan parejitos su piso. Ajá, sí. Ni allá adentro no está cementado, ¿verdad? No, la tierra. Y la tierra. Ajá. Y vaya que ya tienen el cajoncito, se podría decir, de puro bloc. Sí. Ajá. Ya sería solamente de arreglarlo, ¿ves? Arreglarlo. Hacerle sus cuartos. Ajá. Sí, que sientan. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Por eso le digo yo a a mis suscriptores hermosos, ¿verdad? Que si Dios les toca el corazón y que la puedan ayudar, pues, porque a personas así como usted, que se exmeran en ustedes mismos. Sí. En arreglar su casita, ¿verdad? Sí. Eso es de apoyarlos, pues, y de felicitarlos, porque están haciendo algo muy bueno. Sí. Ajá. Sí. Los poderes patojos dejaron de estudiar para poder hacerse del terreno y de la casita, ¿verdad? Ajá. Sí, para arreglar. Ajá. 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 Exactamente. Pero muy bien invertido lo que están ganando. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Gracias. También a Candy y a usted también. Yo los felicito muy grandemente porque así es como se demuestra la lucha, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Y ustedes que están muy agradecidos con eso de que ya el terreno ya va a salir. Sí, ya va a salir primeramente Dios. Ajá. Así dicen, ahí vamos a poner nuestra luz por parte de nosotros, que ya va a salir en su nombre suyo. Sí, así dicen. Ajá. Estamos más contentes que antes. Ay, sí, primeramente Dios y la amiga de... Primera, ajá. La amiga anónima. Sí. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Sí. Que Dios la bendiga es mi madrina. Sí. Sí, ella es la madrina de los tres. Sí. Sí. Sí, ella sí. Ay, sí. Bueno, pues doña Dolores, yo ya tuve el gusto de venirla a ver. Mis queridísimos suscriptores ya tuvieron el gusto y de escuchar a doña Dolores y de ver las necesidades que ella tiene y que sí se ve pues que ella se está exmerando en su casita por motivo de que ya no tiene la pena de pagar el terreno. Bueno, entonces ahora ella dijo, mejor compongamos un poquito la casa. Sí. Qué bonito. Y ante todo para que quede más segura, ¿verdad? Pero lo que sí les invito yo y les suplico que ayudemos a doña Dolores porque ya el enlaminado ya está muy deteriorado, pues ya no. Este de aquí del corredor, porque las láminas de allá de adentro parece que están más nuevas, ¿verdad? Sí, sí, está, está. Sí, se miran. Sí, están muy buenas. Se miran que están un poquito más nuevas. Sí, ajá. Pero esta sí ya no. Sí, esta no. Entonces, si en sus posibilidades está poder ayudar a doña Dolores y a sus dos hijos, que Dios bendiga a las personas que ayuden, porque ellos lo merecen y lo necesitan, pues. Entonces, yo quedo muy agradecida con Dios primero y la amiga anónima, porque ella se propuso a estar mandando las cotas del terreno, ¿verdad? Que todavía faltan tres mil trescientos. Sí, así es. Y ahora, si en sus posibilidades está de algún otro suscriptor, es poder ayudar a doña Dolores y a sus dos hijitos con lo que es la casita. Nosotros encantados de la vida, ¿verdad? Y agradecidísimos con Dios primero y con ustedes también. Entonces, yo doy por terminado este video, doña Dolores. Invitando a todos los suscriptores hermosos que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Estas son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Dolores y Osvaldo. Feliz noche. Se cuidan mucho. Igualmente. ¿Y usted qué le dice a mis suscriptores? Pues no le había preguntado yo a usted y a Osvaldo. ¿Qué le dicen ustedes a los suscriptores? Ay, que yo le dije que me ayude lo que Dios mande, lo que Dios toque sus corazones, que me sigan ayudando, que me sigan apoyando para arreglar mi casita, para arreglar mi corredor, mi cocina. Lo que Dios mande toque sus corazones, ¿verdad? Yo sé que Dios lo vaya a tocar sus corazones, que me sigan ayudando y que me sigan apoyando. Dios lo va a bendecir en grande en ellos. Primeramente Dios, doña Dolores. Y Osvaldo, ¿qué le dices a los suscriptores lindos? Como estaba diciendo mamá que nos ayuden también con nuestra lámina, pues como usted estaba enseñando ahí, que ya se están picando por el agua y que les pido que nos manden para que sea para comprar lámina de segunda mano. Toma, que por favor que nos manden que sea para unas partes láminas ahí, que sea ya usadas que nos manden, o para comprar y para componer esta cocina también. Y les agradezco a todas mis madrinas y a mis padrinos, los quiero mucho. Gracias, Osvaldo, por esas palabras. Y doña Dolores también, muchísimas gracias. Y hasta una próxima. Adiós, Osvaldo. Adiós. Yo quiero un abrazo también de doña Dolores. Y ahora mándenle un besito ustedes a los suscriptores, pues así, muy elevadamente, tan linda. ¿Y vos? Yo le bendiga a mi magrina, yo lo quiero mucho y yo lo amo mucho a mi magrina. Laste que no lo puedo conocer yo, pero... Más de algún día primero, Dios. A algún día vamos a conocer que Dios le da más vida, más abundancia a Él, o que nos está apoyando. Y que Dios que nos lo bendiga, porque yo quiero comprar mi cochita y no tengo dinero para comprar, porque ya estoy allá con mi cochita. Ya invertí mi dinero, lo tengo para comprar. Porque así, Dios primero, me van a mandar primeramente a Dios y lo voy a enseñar que sí lo compré. Ajá, primeramente a Dios, ¿verdad? Sí, Dios. Algún suscriptor que Dios le toque el corazón, ¿verdad? Para que escuche esas palabras de doña Dolores. Que Dios los bendiga a todos los que puedan ayudar a doña Dolores. Y también que miren todos los videos desde el principio hasta el final. Y también los anuncios para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Hasta una próxima. Adiós. Adiós. Feliz noche. Igualmente. Nos vemos. Que le vaya bien. Gracias. Pues esa fue la visita de doña, aquí con doña Dolores. Y hoy me voy ya tranquila, que ya la vine a ver. Y escucharon y miraron todo lo que mi muchachita hermosa ha hecho con sus esfuerzos, pues, ¿verdad? Entonces a esa gente así es a la que dan más ganas de ayudar. Porque se ve, pues, que ponen empeño por lo de ellos mismos. Y los dos hijos de doña Dolores, que ellos ya nos siguieron estudiando por salir adelante con lo que es su terrenito y su casita. Porque antes, antes, anteriormente, pues, ellos empezaron a trabajar para ir pagando por poquitos lo que eran las cotas mensuales del terreno. Pero en eso vino ese ángel tan bello, terrenal, que es una amiga anónima. Y ella fue la que les tendió la mano y les sigue tendiendo la mano, ¿verdad? Porque ahorita ya estamos solamente con 3.300 quexales. Entonces, hasta una próxima. Adiós. Feliz noche. Adiós.